¿Cómo hacer dinero en casa? Pero no es dinero real. Vamos a falsificar unos billetes. Y como todo en la vida, para hacer dinero necesitas dinero. Entonces, yo voy a utilizar dos de 20 porque vamos a usar una de 20. ¿Tienes algún billete que sea menos de 20 que me puedas prestar? De 5. Perfecto, presta un billete de 5. Perfecto. Entonces, mira. Es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es intentar transferir la tinta de los billetes de 20 a tu billete de 5. ¿Vale? Solamente lo tenemos que tratar así. Présame tu mano. Déjalo ahí sobre la mesa. Levántala, levántala. Ponla, ponla, ponla. Porque el calor es el que ayuda a que se haga el proceso y la tinta se pegue. Levanta a ver. A lo mejor con la otra mano. Con la otra mano. Si quieres, cambia de mano. Pon la otra mano. Ponla más o menos ahí. A la distancia. Levántala ahí. Vale. Ponla, ponla. Vale. Solamente, si fruto mis dos billetes encima del tuyo, si esto ha funcionado bien, no te lo vas a creer, pero no te lo puedes gastar. Levanta la mano. ¿Es mi billete? Sí, toma. Pero, ch, eh, cuidado.